El relojito Pucu sonaba Papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Oye Pucu papá se fue Prende la luz que tengo miedo Oye Pucu papá se fue Prende la luz y apaga el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó por las mañanas Oye Pucu papá se fue Prende la luz que tengo miedo Oye Pucu papá se fue Prende la luz que tengo miedo Prende la luz y apaga el tiempo Esta canción de amor Fue pa' mis hermanos Fue pa' mis hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos años Este grito de amor Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto Le pregunto Tanto 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 No contesta Nada Oye Pucu papá se fue Oye Pucu papá se fue Prende la luz que tengo miedo Oye Pucu papá se fue Prende la luz y apaga el tiempo Oye Pucu papá se fue Prende la luz Prende la luz Como lo extraño Oye Pucu papá se fue Prende la luz Prende la luz Prende la luz Prende la luz Prende la luz